Hola, soy Miss Red Ivy Hoy vamos a ver la familia Usamos cousins o cousin para masculino y femenino Ellos son sus abuelos Ellos son sus abuelos Ellos son sus abuelos Él es su hermano Ella es su abuela Él es su hijo Ella es su hija Ellos son sus abuelos Algunas palabras de esta lista no aparecen en los dibujos anteriores Por ejemplo, great-grandfather o great-grandmother son bisabuelo y bisabuela Twins son gemelos Stepfather o stepmother Son padrastro o madrastra Y relatives son familiares Family, practice She's bien El video novel She's She's Un Gracias.